La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina con ustedes las psicoanalistas Laura López, Clemont Lunís y Elena Trojillo. Bienvenidas, bienvenidas. Psicoanalistas del Grupo Cero aquí con ustedes. Y hoy hablamos de un personaje histórico que entendemos que ha aportado al desarrollo de la mujer y también a las mujeres que somos nosotras. ¿De quién hablamos hoy, Clemont? Sí, hoy vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán, es decir, una escritora española. Por ahora estamos sacando, veía o pensaba ahora, principalmente mujeres que fueron en su trayectoria feministas o tuvieron rasgos feministas, como esa autora, por ejemplo. Pero claro, hay mucha gente que no fue feminista y que también trabajó para la mujer. Bueno, eso, solamente quería rescatar. Emilia Pardo Bazán es escritora y feminista, fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo, que reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su vida, de su actuación pública, a defenderlo. Y bueno, podemos ver algunos datos, es Gallega, nació en la Coruña en 1851, se casó a los 17 años, bueno, algo más importante, publicó su primer libro a los 15 años, un cuento que después veremos que a lo largo de su vida escribió 600 cuentos a lo largo de su vida. Muy bien, Emilia. Escribió un montón y a los 17 años se casó, ella dice que a los 16, 17 años, dice, tres acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la revolución de septiembre de 1868. Y principalmente tuvo un montón de, publicó un montón de libros, pero realmente es sorprendente, además fue caracterizada su escritura como muy naturalista, pero que después, como escribió tanto, pues no pudo respetar el naturalismo todo el tiempo y fue acercándose a otras, al romanticismo, al realismo, y también escribió un poco de teatro, se metió un poco en todo y murió bastante joven. Yo creo que sí, murió bastante joven, no me acuerdo cuántos años tenía cuando murió. Qué cosa esa, ¿no? La de personajes con tanta relevancia de producción creativa o artística y que moran tan jóvenes. Evidentemente el psicoanálisis ahí es un instrumento para mí. No fue tan joven porque mira, no, 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 para nada, pero es que tuvo una enfermedad que yo me adelanté porque nació en el 1851 y murió en 1921. Con 70 años. Entonces no fue tan joven. Bueno, ahora podemos vivir mínimo 150. Sí, 70 ahora va a ser joven, pero en aquel entonces porque murió de, dicen, en lugar de decir que murió de vieja, porque claro, cuando uno es viejo, pues mucho más sensible, es decir, que cae con más facilidad, más facilidad, porque dice que fue una complicación con la diabetes, que padecía y que le provocó la muerte, pero tiene 70 y pico de años. Así que no sé si exactamente. 70 años, efectivamente. Yo pienso lo que estabas comentando, ¿no? De la muerte que viene cuando hay personas que son jóvenes y te sorprende la muerte, ¿no? Que pensaba también que una persona que tiene una vida tan prolífica, ¿no? De escribir, de estudiar, de morir y tal, en contra de la ideología imperante, de la moral, es que si no te rodeas de personas, te matan. Porque, claro, es atentar contra la moral y encima contra la moral que tú mismo tienes construido de esa sociedad. Es que supone un choque tan fuerte que si no te rodeas de personas que puedan sostener esa energía, ese pensamiento y que no te veas atacado, te puede atacar cualquier enfermedad. Es importante que las feministas, que se unan, personas que luchan por las injusticias sociales, es que haya movimientos sociales, asociaciones. Por eso existen, porque si vas solo a cualquier lugar, es que estás expuesto a que te hagan cualquier cosa. Claro, que ella tenía muchas relaciones con diferentes escritores. Estuvo con una correspondencia epistolar con Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Es decir, que tenía relaciones interesantes. Después estaba sostenida al principio por sus padres y después por su marido, que le ayudaron también. Porque, claro, uno se tiene que juntar con gente que esté a favor de su escritura. No puede estar... Ella consiguió casarse con un hombre que iba a aceptar que ella fuese escritora. Muy interesante, Clemón, porque podríamos preguntarnos si uno en su vida tiene a alguien que se opone a lo que tú quieres hacer, ese alguien lo has puesto tú. Como tú me has dicho, esa moral tensora que está en uno mismo. Entonces, recomendamos hacerse acompañar por esas personas que te van a permitir crecer. Claro, es decir, o no, porque hay gente que no quiere. ¿Sabes? Después se tiene que dar cuenta. Es decir, que... Que el que no quería era uno. Claro, que no venir con las excusas de que mi marido no me dejó, que mis padres no sé qué, que mi hermano me dijo no sé qué. También ella viajó mucho, es decir, que se tuvo que enriquecer mucho con sus viajes y fue traductora. Muy interesante también que hizo bastantes trabajos de traducción en inglés y tradujo un texto de John Stuart Mill que se llama La esclavitud femenina, por ejemplo. Y después, a ver si pillamos alguna otra cosa. Activismo por los derechos de la mujer. Que ella fue a bandera, trabajó, participó en un congreso pedagógico de la institución libre de enseñanza que se celebró en Madrid. También dice que propuso a Concepción Arenal para la Real Academia Española su candidatura, pero que fue rechazada. Es decir, que no la aceptaron como mujer en la Real Academia Española. Yo tengo una frase que, porque has hablado del feminismo de la mujer, de la lucha de Emilia Pardo Bazán, que tiene una frase que te habla de la educación de la mujer. Y dice que la educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Igualito que lo que proponemos nosotros. Fíjense que nuestros oyentes, yo no sé si vosotras os dais cuenta, nuestros oyentes nos siguen en nuestros programas, están aprendiendo, nos dicen, oye, el otro día escuché en el programa tal cosa, no sé qué. Oye, ¿qué tal? Que no estamos solitas aquí, que hay un montón de personas que nuestras conversaciones les están sirviendo para hacerse preguntas diferentes a las que se hacían, para abstraerse un poquito de sus cuestiones personales, que vosotras sabéis que cuando uno va al psicoanalista, está todo el día con el yo soy así, yo soy asado. Y salirnos un poco de eso y pensar el mundo, más allá de nuestras propias fronteras, también nos construye un yo diferente. Y tener también la imagen o alguien que nos sostenga de mujeres que han abierto la puerta para también hacernos cuestionar en qué clase de mundo estamos viviendo y si queremos continuar en un mundo así o queremos forjar una mujer diferente que nos pueda permitir escribir, hablar. Y claro, a veces desde nuestro pequeño mundo se ve complejo porque está estructurada la familia, la sociedad, pero luego vemos a mujeres como Emilia Pardo Bazán que lucharon contra su época, que ahora estamos en una época difícil, pero en aquella época tuvo que ser más compleja aún porque la mujer estaba empezando una revolución que aún no se ha llegado a tener ese alcance. Claro, además uno escribe para el futuro, no para tu generación. Sí, a mí lo que me llama la atención de Emilia Pardo Bazán es que es una autora muy desconocida porque no es una autora que se hable de ella, que se regale el libro, que se escuche en sus cuentos, porque se habla de autoras o autores que te hablan en un momento determinado de algunas cosas. Es bastante comercial, digamos, que no hicieron hincapié en su obra considerando que no había nada interesante que sacar de ahí, es decir, que a la ideología imperante no le interesa. Sin embargo, hizo muchas revistas también literarias para estar en contacto con otros escritores y hizo una revista que se llama La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán, es decir, que directamente con su nombre y apellido. Yo creo que es importante también que rescatemos estas personas que nos han aportado un camino diferente en la forma de pensar porque es como uno tiende a innovar, querer hacer nuevo, pero realmente rescatamos a autoras y autores que han escrito para el futuro de nuestro de ahora porque es lo que decimos, la escritura en ese momento determinado fue una gran incomprendida, pero ahora esos elementos que nos pone en esa frase, ese pensamiento, ahora es cuando podemos utilizarlo y no rescatamos a autores anteriores que nos pueden producir, pues también pensar por lo menos cómo estamos viviendo. Mira, hay un libro que publicó en 1916 que se llama La Mujer Española y otros escritos. Podría ser interesante la visión de esta mujer sobre la mujer española del principio del siglo pasado. Y si me permitís, estamos hablando de una gran escritora que también, como bien ha indicado Clemence, realizó revistas como un medio de difusión y de contacto con otros escritores. Hay que anunciar el próximo nacimiento de la revista Obra Total de Miguel Oscar Menasa, que va a ser una revista mensual, que se va a distribuir por España y por otros países y que uno puede suscribirse por 10 euros mensuales o si uno quiere aportar una mayor cantidad de dinero, puede aportarla para colaborar en que se publiquen más ejemplares y se distribuyan más lugares. Y en esta revista Menasa va a ir publicando escritos editados de sus libros, escritos inéditos, pintura, narrativa... Es decir, vamos a ir conociendo un montón de cosas de su producción. Y él siempre ha incidido, y lo estamos viendo en los grandes escritores, en la importancia de las revistas, como ese vehículo fresco, cercano, que llega a tu casa y que te permite una combinación diferente a un libro. Es otra comunicación con el lector. Y ustedes tienen la oportunidad de recibirla en su casa, de colaborar también en esta publicación, si desean más información nos escriben y dicen, quiero suscribirme, quiero más información, quiero participar, soy un mecenas, tengo un montón de dinero, quiero ayudar en este proyecto cultural. Y además, estamos preparando un nuevo programa. Bueno, pero yo quería antes, perdona Elena, subrayar una anécdota que Emilia Pardo Basán tiene una escultura, hay un busto de ella, en la que hay Princesa de Madrid. Muy certita, muy certita. En frente de Grupo Cero. En frente de Grupo Cero. Y también, ya que trae esa amenaza, también había pensado en ver un poco todos estos hombres como amenaza que están trabajando para la mujer. Es decir que, bueno, nosotros tenemos de cerca ahí amenaza, el que mejor conocemos, aunque todavía nos falta mucho. Pero hay otros autores que también, bueno, Freud, muchos autores que trabajaron para la mujer, para que, estaría bien también hacer un pequeño recorrido para ver todo lo que pudieron soportar el crecimiento de la mujer, que hay algunos que sí. Incluso en el espectáculo de esta pasada semana, Menaza nos recordó o hizo homenaje a María Chévez, la primera poeta, la primera mujer que publicó en la editorial Grupo Cero y en Palabras de Menaza la que nos abrió al resto de mujeres, autoras que pudiéramos publicar también ahí. Esa valentía de encontrarse en un grupo de hombres, en un espacio en el cual predominaban los varones y sin embargo como mujer pues también se posicionó, publicó y bueno, que las generaciones futuras también le debemos a esas mujeres que en un día pues lo tuvieron un poco más difícil que nosotras y sin embargo fueron generosas con su propia vida y con la vida de las demás que llegamos en el futuro. El libro más importante de Emilia que se llama Los Pazos de Ulloa. Exacto, pues Televisión Española produjo capítulos para contar la historia del libro que puede ser interesante. De los pazos. Exacto, sí, 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 les dejo a vosotras ahí esas. Ok, que hay varios, digo que hay un acceso. Sí, que tenemos que revisar un poco y rescatar a esta autora y bueno, hacer un estudio, leer, a ver qué realmente nos quiere decir y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Y nuestros oyentes pueden tomar esas propuestas y escribirnos también diciendo mira, he descubierto esto que interesante, Emilia, esto me ha encantado, que pueden participar con su generoso trabajo para compartir con los demás como nosotras también estamos haciendo y también esta es una propuesta. Llegamos al tiempo de concluir por hoy, esperamos vuestras consultas y estamos a vuestra disposición si deseáis comenzar vuestro psicoanálisis incidimos en que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, psicoanalizarse es un derecho de todos y de todas y además es una propuesta para enriquecer tu vida. sufrir no sirve para nada así que no no te regodez con tu sufrimiento y empieza a hablar con un psicoanalista. Muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Clemón por atraer a ti Elena por hacer todo ese trabajo que nos permite hablar un poco y reunirnos cada tanto. Muy bien, muchas gracias. Ya te lo cobraré, ya te lo cobraré. Elena organiza, Elena graba, Elena monta el programa que estamos todos a ayudar. Tú también haces otras cosas, cada uno en su campo aporta porque de eso se trata la energía grupal de sumar el trabajo de todos para llegar a producir cosas que además no solo van a ser beneficiosas para nosotras sino también para el futuro que estamos produciendo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Adiós. La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies entrar a clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Música 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 Música